¿Cuándo estoy contigo? No sé si es más bello Si el color del cielo fue el de tu cabello No sé de tristezas, todo es alegría Solo sé que eres tú, la vida mía Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa Hay mejor sonido que tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existas madrugadas frías Cuando estoy contigo, no existe el fracaso Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo, no sé si es más tierno Si tu figura fuera aquí, o un ave que imperda Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Por la dicha enorme de estar en tu historia Cuando estoy contigo, no sé si es más tierno Por la dicha enorme de estar en tu historia Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, Alberto González Gracias